¡Suscríbete al canal! La guerra acaba de estallar, que millones once mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el virus mata a mucha gente, que dos hombres se van a cazar, que han hallado al deslagón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr masacre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver mas en la calle, a los niños y mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, son la luz que puede brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. La guerra principal es la vez que no quiere ver el mundo hoy, hoy hoy, hay una esperanza para el ozono, que el ozono ya está. Mi Señor Diana venía a la esperanza para el país ya que unit все van a disparar. Nunca cambiarán a este mundo, con nuestra vida a la humanidad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Son a los que pueden olvidar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar tu esperanza Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Son a los que pueden olvidar, en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video